25 para los rojos 25 para los rojos 25 para los rojos y 21 para Comunicaciones El partido de ida será el jueves a las 8 de la noche en el Mateo Flores Y el domingo a las 12 del mediodía los cremas reciben a los rojos Gol de visitante no habrá Y estas son algunas de las finales que se han jugado desde que está Deportivo Guatevisión En la apertura 2004 fue una final todavía jugando en el estadio La Pedrera En el estadio Cementos Progreso Comunicaciones se iba adelante Y parecía entonces una final crema Sin embargo Municipal vino de atrás Germán Ruano jugando ahí con los rojos Y era el Festival de Plata y Mario Acevedo Pero también contribuía Guillermo El Pando Ramírez Y ahí en el 1 a 1 luego de la anotación de Cubero El Pando empataba la serie Y otra vez los rojos Observen esta, el cabezazo defensivo Charlo le queda, pierna derecha Acevedo la ponía ahí para Plata ¡Bum! Para adentro Y Plata en finales No, y el Gato Estrada todavía de Arquero Comunicaciones Se pensaba en ese momento que Era ya el acabose de esa generación de Municipal Pero fue al contrario Empezaba a generar muchos títulos consecutivamente Sí, estamos cuatro años más tarde Y muchos de ellos todavía siguen con los rojos Ruano recuperando la titularidad Charlo nunca la ha perdido Jacinto sonría ahí anotando el Paraguay Esta de Selvin Ponciano Observen La prolongación de Mario Acevedo Y Juan Carlos Plata Era el quinto en el estadio de La Pedrera 5 a 1 en el partido de ida Y los rojos tomaban gran ventaja En la final de la apertura 2004 Vamos con el partido de vuelta Y ese era el pase de Charlo De coronía Plata Sí Qué presencia Qué presencia goleadora tremenda Y ya pasaba en ese momento Llegaba a sus más de 30 goles en clásicos Trataba reacción, comunicaciones Ahí estaba Duay Petzarossi Empatando a uno Pero en los mejores momentos de Carlos Figueroa Y en el centro Y Mario Acevedo Por eso fue un festival de Acevedo y de Plata En esa final específicamente Exactamente Y habría más todavía de los rojos El Loco Rodríguez ganando ahí por derecha Plata No tenía lugar para ir hacia adelante Mejor hacia atrás con Chalo Tocando hacia donde estaba la sombra Y Freddy Alexander García para adentro Otro de los goles de esa final De la apertura 2004 De nuevo Freddy García Y en esta era Juan Carlos Figueroa Hablemos un poco de esta final entonces ¿A quién miras favorito? Bueno yo creo que municipal A mí me parece que municipal Porque No solo llega un mejor momento Sigo pensando que le hacen falta Luis Rodríguez Y también Gustavo Cabrera A la sala de comunicaciones Y que José Manuel Contreras Era un jugador importante En el medio campo Cuando antes de que partieran Estos jugadores La ventaja me parecía mínima A favor de municipal Ahorita tampoco es una ventaja Sobre todo porque son 180 minutos Pero de cualquier manera Si hay que decir que es una ventaja Y una ventaja que puede ser importante Pero Es una final muy cerrada creo yo O sea estamos hablando de una ventaja Municipal pero Si es ventaja es por uno Es por uno Y muy cerrado Comunicaciones Tiene jugadores muy importantes La columna vertebral de comunicaciones David Guerra Ha hecho una serie final Muy buena De ahí La Saga Y Bertón Páez Es el mejor jugador O sea Se fueron Rodríguez Y se fue Cabrera Pero el mejor jugador Es y Bertón Páez Rigoberto Gómez Está haciendo una tremenda temporada Y este Rolando Fonseca Es un jugador que puede Que puede variar el partido En cualquier minuto Ya sea táctica fija O por supuesto Balón y movimiento Que es muy importante Rolando Fonseca Y ese es uno de los jugadores Que afortunadamente Para los cremas No lo han perdido Nosotros con eso terminamos Entonces el resumen De El previo De lo que será La final Entre